Inicia el año apoyando el consumo local y sustentable. Este 16 de enero asiste al Mercadito Verde Morelos. Te esperamos de 10 a 17 horas en el Parque Barranca Chapultepec de Cuernavaca. Disfruta de la gran variedad de productos locales, orgánicos y agroecológicos. Alimentos de consumo inmediato, soluciones ecológicas, arte con reciclaje y diseño local, terapias alternativas. Lleva tus bolsas y canastas. Mercadito Verde Morelos. Secretaría de Desarrollo Sustentable. Morelos, anfitrión del mundo. Mercadito Verde Morelos.